Oscar, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué balance hacen ya unas horas pasadas las elecciones? Y ya con el resultado concreto, ya no hay encuesta, este es el resultado concreto de las urnas. Bueno, estamos satisfechos, naturalmente, cuando uno tiene un resultado bueno, se pone contento, nos ponemos contentos como equipo. Nuestro es un partido muy chico, hicimos una campaña muy corta. Ayer saqué bien las cuentas, fueron 46 días. Y una campaña hecha pulmón recorriendo la ciudad y trabajando en propuestas concretas. Básicamente es todo lo que hicimos. Obviamente tracciona la lista de mi ley, la presencia de mi ley y lo que la Libertad Avanza propone, pero creo que también hay una comunión entre lo que se hace en los lugares, hay mucha coherencia, por eso tuvimos el resultado que tuvimos en Bahía Blanca cuando mi ley estuvo de visita. Y esto confirma que el camino que elegimos es el correcto en función de nuestros objetivos. En todo momento, de hecho, lo comenté desde el primer día, tenía puesto el objetivo en que vamos a conseguir la intendencia. Estoy convencido de que estábamos competitivos. Las primeras entrevistas, cuando lo decían, me hacían un poquito de bullying, me decían que si en realidad estamos buscando poner un consejo a los dos, siempre repetí lo mismo. Nunca perdimos esa brújula, teníamos ese norte ahí y hacia ahí vamos y es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora, ¿vos realmente te veías peleando por la intendencia en lo íntimo tuyo, tu sensación, tu perspectiva? Porque más allá que la gente de mi ley ya sabía que contaba con cierto respaldo y demás, pero no sé si pelear el cargo principal. Sí, a ver, cuando lo acepté fue todo muy rápido. Me lo ofrecieron 47 días antes, no, 48 días antes, 46 días antes de ahora de la elección estábamos empezando la campaña. Cuando me lo ofrecieron lo conseguí, si no tenía esa posibilidad no me presento, no me voy a presentar para un cargo testimonial, de ninguna manera. Pero después, dos días después, cuando tenía convocado un equipo de gente que rápidamente dijo, sí, vamos, ahí tuve la convicción de que sí, esto es un trabajo de equipo y conforme avanzamos los días, tenía cada vez más seguridad. Por eso seguimos sosteniendo una campaña que era, para lo que considera la política de aparatos, nosotros éramos invisibles. Les pareciera que los votos vinieron solos. Entonces todo el mundo tiene explicaciones mágicas de por qué vinieron esos votos, no como resultado de lo que estamos proponiendo. Pero sí, la visión era muy clara, el equipo se consustanció con esa visión, trabajamos sin prisa, sin pausa, pero con mucha dedicación. Yo en todo momento no quise ver encuestas, no quise ver resultados, no me interesó nada de lo convencional. Estaba convencido que de esta forma íbamos a llegar a donde llegamos y creo que esto va a seguir así, de hecho la campaña nuestra va a seguir así. Los primeros análisis que uno puede escuchar, no sólo de los analistas políticos, sino también de los referentes de los otros partidos, tratando de entender un poco el resultado de la elección, hablan del voto bronca. ¿Qué sienten ustedes al escuchar que un 30% de los votos, que es lo que recibió mi ley a nivel nacional, un 27, casi 28% que recibieron ustedes aquí en Bahía, lo reducen al voto bronca? Sí, es una interpretación bronca del voto. Creo que cuando ven un voto así, al que le da bronca al resultado hace una interpretación bronca de un voto esperanza. La bronca nunca genera acciones propositivas. La bronca lo que puede hacer es generar apatía, me retiro, y ahí tenés el 30% de gente que no votó, sí, tiene bronca, tiene apatía, no votan. O puede generar una acción destructiva, yo por bronca puedo ir a romper algo, pero no ir a apoyar algo. Lo que estamos capturando con la libertad de avanza es un voto que puede haber nacido como bronca, pero se transformó en esperanza. Y eso sucede por la propuesta que hacemos. Es lo que vemos nosotros. Nosotros recorremos los barrios, recorremos la sociedad de fomento, vamos a los clubes, vamos a las instituciones. Entonces, siempre las reuniones empiezan con gente que está con mucho desasosiego, con mucha bronca, y nos quedamos dos horas y media en cada reunión, en media hora contamos nuestros proyectos, el resto es intercambio de opiniones, y siempre nos despedimos con esperanza. Me parece que ahí está la diferencia. Un voto bronca deja de votar, no vota. Un voto que vota a algo totalmente opuesto a lo que les viene generando bronca, es un voto de esperanza. Creo que esto está estableciendo claramente una nueva polarización. Nosotros estamos atrasando... Las polarizaciones, los planteos bidimensionales siempre son arbitrarios. Yo puedo decir, qué sé yo, alto, petizo, más gordo, más flaco. Podemos elegir categorías para las mismas personas. Nosotros seguimos polarizando entre dos partidos mayoritarios. Me parece que esta elección lo que está marcando, y especialmente viendo que mi ley gano como partido y como candidato, es que ahora hay una polarización nueva entre partidos convencionales, que la gente los ve muy parecidos, y nuevas alternativas. Y me parece que eso es lo que está explicando este resultado y lo que va a venir. Nosotros jugamos sin aparato, sin grandes gastos, no tuvimos actos épicos, no tuvimos presencia ni publicitaria siquiera, y nuestro resultado fue muy bueno. Tan bueno como lo de los demás, porque la verdad que esto no fue un mal resultado para nadie. Llegar a un escenario de tercios significa que todos hicimos una muy buena elección. Ahora has podido hablar con mi ley, no sé, porque son horas caóticas, imagino, pero ha tenido un gran impacto. Tuvimos un intercambio de mensajes. Yo le escribí a las 1 y media de la mañana, y él me contestó a las 4 de la mañana que yo estaba polillando. Lo leí a las 6 y media de la mañana, y nada, y no voy a seguir institucionando, porque cuando nos tenemos que decir cosas nos decimos. Es más, conforme se conoció el resultado de Bahía Blanca, él salió hablando en medios ahora citando el caso de Bahía Blanca, porque es un caso que lo tiene muy bien conceptado. De hecho, en el cierre de campaña, ahora el lunes pasado, hicieron un compacto de toda la gira que hizo para la Argentina, y mostraron todo menos Bahía Blanca. Yo estaba ahí y dije, cuando terminó el compacto pusieron música muy épica, y todo el cierre fue el clip completo de Bahía Blanca, porque fue lo más exitoso que tuvo en toda su recorrida. Ahora, ¿tienen presión con esto de ser la llave, la esperanza a cambios históricos que tiene Argentina en su política? ¿Hay cierta presión, si se quiere, porque ahora este resultado respalda y también puede llegar a generar ese efecto, o no en ustedes? Sí, hay un tipo de presión que tiene que ver con la responsabilidad. Yo la siento con la responsabilidad de toda la gente que está trabajando en el espacio, insisto, esto es un equipo, y es un equipo de gente que viene voluntariamente. Todos los que vinieron, ninguno busca un cargo, es gente que uno la convocó, se acercó, otro trajo al otro. Son profesionales, muchísimos jóvenes. Hay unos chicos que hacen el reparto de los cosos de esto, no sé si se dice en las marcas, con las mochilitas. Sí, los del Iberia. Entran, sí, las dejan ahí en el local, se quedan trabajando en el local, y cuando los llaman salen a hacerlo. Es decir, hay un compromiso personal de la gente que trabaja y profesional que a mí me genera, sí, no es una presión, pero sí un escenario de muchísima responsabilidad ante ellos porque me están brindando su confianza para que lidere ese grupo. Y después, por supuesto, ante la sociedad que está viendo en nosotros esta posibilidad de esperanza, esto de transformar su bronca o su apatía en esperanza. Creo que esa es una buena interpretación, pero no porque nos convenga o si nos convenga. Yo no sé si tampoco el voto de esperanza es el que más conviene o el que no conviene. Digo que eso es lo que está sucediendo. Quedarse con la idea de la bronca y transformarla en voto, me parece que habla más de la bronca del que está interpretando votos que no vio venir que esto. Yo hablé con algunos otros candidatos y me contaban los días anteriores de sus encuestas. Venía cuarto, comodísimo yo. A uno me dijo que tenía la suerte de tener dos dígitos. Pero me parece que lo más importante del resultado del domingo es que hubo un mensaje, un mensaje potente, que envió una porción muy importante de la sociedad. Hay un 30% que no fue a votar y está molesto. Ese es un mensaje. Y hay otro casi 30% que nos votó a nosotros. Y nos está diciendo que uno quiere a los mismos partidos, que uno quiere a la misma gente, que uno quiere a la misma política. Bueno, me parece que es un mensaje que tiene que ser escuchado. Nosotros lo estamos escuchando y recibimos ese voto. Dentro de este mensaje distinto, hay ideas que ante el desconocimiento por ahí causan cierto temor y más alimentado por ciertas opiniones. ¿Se puede eliminar el Banco Central? ¿Se puede dolarizar la economía de un día para el otro? ¿Cómo se está proponiendo? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Se puede. No es la propuesta taxativa que está proponiendo la libertad avanza, pero sí se puede. Y no tiene las connotaciones que la gente cree. Primero, lo que no se puede. Veamos, porque uno tiene que tomar decisiones sobre opciones. ¿Quién no querría un peso bien fuerte, que sea una moneda espectacular en el mundo? Bueno, pero con los gobiernos que hemos tenido, de todos los palos, lo único que hicieron fue destrozarla. Hoy nadie piensa en pesos. Todos traducimos a dólar, ahorramos en dólares, compramos pensando el valor en dólar. Entonces, el problema es que la situación es esa. Una moneda que se vive devaluando internacionalmente y depreciando internamente con la inflación no nos sirve. Para salir de ahí, ¿hacia dónde podemos ir? No hay muchas opciones. Vamos a una convertibilidad, vamos a una dolarización. Los dólares que se necesitan para las dos cosas son los mismos. Es un peso, al que lleguemos como sea, sacándole 3 ceros, 2 ceros, lo que sea, un dólar o los dólares directamente. La convertibilidad ya la tuvimos. Violamos la ley y la hicimos sucumbir. ¿Por qué razón ahora una ley de convertibilidad sería respetada? Es una pregunta. El Banco Central pasa lo mismo. El Banco Central no es una cuestión de soberanía. A mí me encanta tener un Banco Central porque es un instrumento más de política monetaria. El Banco Central hace menos de 100 años se creó como una institución privada entre bancos. Después se nacionalizó y pasó a ser lo que es hoy. Pero no es que nació el 25 de mayo de 1810 y estamos entregando la soberanía nacional. Es un instrumento. Si la moneda es el dólar y no necesitamos hacer política monetaria en pesos, no tiene sentido que esté. Me encantaría que no, tener un Banco Central independiente. Lo tuvimos. Vino un gobierno, modificó la carta orgánica y le quitó la responsabilidad a ser independiente. Con lo cual pusimos el Banco Central al servicio de los gobernantes de turno para que le fabriquen billetitos. Si encontramos una forma que el Banco Central sea verdaderamente independiente y que haya una ley de convertida que se respete y realmente es inviolable, bueno, vamos con esa. Acá nadie quiere dolarizar en 24 horas ni disolver el Banco Central. Lo que estamos buscando es, sobre el menú de opciones que hay, cuál es la opción más viable. Hasta hace un tiempo atrás era impensable lo de dolarizar porque no estaban los dólares. Bueno, ahora aparece la posibilidad de vender deuda argentina a cambio de esos dólares. Hay una posibilidad concreta. Entonces, se ve desde otro lugar. Tengamos en cuenta que solamente para pagar los activos remunerados, las LELICs, estas cosas que fabrica el gobierno como consecuencia de emitir como emite, estamos pagando 2.000 millones de dólares de intereses mensuales. Mensuales para poder tener esos papelitos que no tienen valor. Entonces, la situación es insostenible y es carísima. Nosotros, con un año y medio de intereses de LELICs, tenemos todos los dólares que se necesitan para donarizar. Ahora, toda esa maniobra tiene un correlato en la sociedad. Digo, tiene la libertad de avanza una perspectiva también social. Lo escuchábamos recién en un fragmento de mi ley hablando de la justicia social, de ese concepto. Digo, hay una mirada también con eso porque golpea esta situación. ¿Qué hay peor para la sociedad? ¿Qué empobrece más a la gente que el impuesto inflacionario? El más injusto de todo es el que paga a la gente de menos recursos. Y estamos hablando de una inflación que puede cruzar el 180, el 200. ¿Qué empobrece más a una población entera en términos internacionales que sus salarios en dólares cada vez sean más bajos como está pasando ahora? O la gente que cobraba un salario en dólares, cuando el dólar estaba 200, no está cobrando menos de un tercio ahora con el dólar arriba de los 600. Entonces, esto es empobrecimiento, esto es atentar contra la movilidad social de la población. Lo que hay que hacer es eliminar esto. Acá no hay un fanatismo por hacer una dolarización. Lo que hay es discutir herramientas concretas y pasos concretos para eliminar lo que está pasando hoy. Eso ya es tener una mirada social. La convertibilidad, cuando se puso en marcha, erradicó la hiperinflación, estabilizó la economía y durante años eso contribuyó muchísimo a que todos vivamos una economía de mejor bienestar. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí. ¿Se podían corregir algunos problemas? Sí. Pero fue un periodo floreciente. Lo que uno tiene que buscar es eso, es estabilizar la economía. Nada enriquece más a la gente que estabilizar la economía y el tipo de cambio. Que el dólar esté escapándose siempre y los precios estén escapando siempre es la mejor manera de empobrecer a la gente. Entonces, hay que salirse de ahí. Por supuesto que con tantos años de tanto desmanejo, no es una solución fácil que no tiene costos, pero se va a hacer una solución sustentable. Me parece que esa es la mirada que tenemos que tener. Porque si no se establece una falsa discusión entre mirada social y pareciera ser que lo que se está haciendo ahora es bueno socialmente. Que alguien me explique con la mitad de la población debajo de la línea de pobreza, con el nivel de indigencia que tenemos, con los números empeorando, con los ingresos empobreciéndose en precios internos, o sea, en poder de compra interna y en dólares. ¿Cuál es la parte buena de la película esta a la que vamos a resignar? Y además que ni siquiera es un escenario que se quedó quieto acá. Sigue. Estábamos con una inflación que el gobierno pensaba en 60, en 30, después dijo que iba a ser 60, que ya cruzamos el 150 y que probablemente sea mucho más alta. Entonces, hay que salir de esto rápidamente. Y por supuesto, no son medidas fáciles, pero hay que hacerlo porque si no, no se crece, no se da empleo, si no hay estabilidad, los salarios se siguen desintegrando y todos los ingresos de la población se siguen empobreciendo dólares. Ojalá tuvieran una situación. Si hay una situación floreciente, nadie se va a querer salir. Nadie quiere. Si la inflación fuera una cosa buena, no estaríamos buscando salir de esto. Por eso insisto, más allá de la cuestión ideológica o de por ahí de discusiones donde aparecen muchos clichés, creo que uno tiene que comparar opciones. ¿Cómo estamos hoy? ¿Y qué se está haciendo? Bueno, esto es insostenible, de esto hay que salir. Si salimos, ¿qué opciones hay? Si alguien tiene una opción mejor que la convertibilidad, mejor que la dolarización y sin riesgos, vamos con esa. Acá no hay fanatismo por alguna decisión en particular. Te saco un poco de la situación nacional porque claramente vas por la intendencia. todo eso que hablamos recién a mí no me toca resolver. Claro, eso será cuestión de mi ley si es que llega a la presidencia. A lo sumo lo podré comentar. Claro. Como economista está ahí. Del otro lado, claro, demostrado. Pero, ¿qué es lo que tiene que cambiar Bahía Blanca desde su mirada? Muchísimo, Bahía Blanca tiene que cambiar mucho. Bahía Blanca está, yo la veo muy estancada y además de estancada que eso es una foto, la veo paralizada que eso es una dinámica, es una acción. Si algo está estancado y no se mueve, o sea, se paraliza, queda ahí. Y como el mundo avanza, quedar ahí significa atrasarse. Uno lo ve en infinidad de cosas. Primera cosa, no tenemos un código de planeamiento actualizado. Gobierno tras gobierno habla del tema, está paralizado desde el año 70 y pico y con eso ¿qué logramos? Que cuando hay obras de envergadura siempre van por la vía de la excepción. Que la excepción nunca puede ser la norma y que la ciudad se amontona alrededor desordenadamente con una disociación muy importante. Bahía Blanca tiene que resolver varias disociaciones. La disociación entre las olas de inversiones que llegan y que no queda nada en la ciudad o muy poco. La disociación entre la ciudad que se amontona sin servicios, sin conectividad afuera y la otra ciudad. Entonces, primero, un buen código de planeamiento. Segundo, programas con instrumentos concretos. Hay que resolver el tema del pavimento con instrumentos que lo resuelva. Nosotros lo tenemos, lo diseñamos y ya lo explicamos cómo funciona. Con severos problemas educativos donde por más que sea un servicio de la provincia la ciudad puede tener un rol activo. Con necesidad de mejoras en temas de seguridad para lo cual también hay que diseñar instrumentos. Con grandes problemas de movilidad. Entonces, hay que atacar todos esos problemas juntos y en función de los instrumentos que se diseñan realizar el organigrama o la forma en que se va a estructurar la municipalidad que también tiene que salirse de esta cosa de que se cree una secretaría, después se disuelve. Nadie se explica por qué se creó y por qué después se disolvió. ¿Por qué a alguien que estaba en un cargo se le creó una secretaría y se lo llevó para allá? La forma de organización tiene que responder a un esquema, un programa, un plan de cómo vean que tiene que crecer. Y nuestra discusión es esa. Nosotros vamos por todos los sectores de la comunidad explicando no qué es lo que vamos a hacer sino cómo lo vamos a hacer. Si quieren discutir pavimento les explico cómo funciona el Fondo Oficial de Pavimento. Si quieren saber cómo vamos a convertir las escuelas en centros barriales hay un instrumento para hacer eso. Nosotros estamos discutiendo eso. Particularmente el pavimento porque una ciudad que quiere crecer que ha crecido demográficamente como Bahía Blanca tiene hoy más calle de tierra que asfalto. Porque no se han hecho obras de pavimento y porque cada intendente que llega dice no lo puedo hacer en un periodo. Entonces la conclusión ¿cuál es? No se hace. Pero además es caro. ¿Por qué es tan caro? Porque la administración se hace desde el Estado públicamente a precios de Estado y a eficiencia de la que estamos acostumbrados del Estado. Nosotros lo que proponemos es un fondo fiduciario donde aprovechamos figuras que funcionaron bastante bien como era de los consorcios pero mucho mejor organizadas con más estabilidad jurídica y con garantía estatal. Es decir que el municipio organice un fideicomiso que lo garantice que lo ponga en marcha por 20 años para que ningún intendente después venga y lo pueda sacar donde los vecinos se organizen como consorcios periódicamente hagan ofertas de cuántas cuotas pueden pagar y a qué precio y por qué tipo de pavimento y el fideicomiso ofrezca eso a las empresas para que las empresas compitan por hacer esa obra y una vez que está ahí que no se pueda tocar que los fondos que se aportan solo puedan ir para eso que si un vecino deja de pagar el fideicomiso garantiza con garantía municipal y después se arreglará con el vecino y que si una empresa no puede seguir la reemplaza a otra empresa. Está pensado para hacerse para hacerse al costo el único sobrecosto que tiene es una pequeña tasa redistributiva ¿para qué? para que conforme el fondo funciona los barrios que nunca van a poder pagar la obra tengan un fondo adicional que se va llenando y del cual salga esa acción solidaria pero esa acción pensada para esto pero está todo medido o sea se sabe cuál es el costo es transparente se sabe cuáles son las cuotas no se puede usar ni mover los fondos para otra cosa no hay límite el límite lo van a poner la cantidad de propuestas que hagan los vecinos y la capacidad de la cantidad de empresas que haya para hacer obras y si no alcanza las empresas me imagino que si en una ciudad sobran obras y faltan empresas nacerán empresas nuevas está pensado para eso y es un fondo que además se puede replicar para otro tipo de obras hay que sacarle lo que es extraordinario de la cosa de renta general no puede ser que las cuentas lo que es una obra extraordinaria lo que es una obra grande lo que es una obra chica lo que es un gasto corriente esté todo en la misma bolsa y los tributos vayan a esa misma bolsa y de ahí se van reasignando porque si no aparecen sobrecostos aparecen ineficiencias aparecen subsidios cruzados esto de que seguridad y higiene subsidia la recolección de residuos ¿por qué? entonces me parece que hay que revisar ese sistema de los contratos y proponer instrumentos nuevos para hacerlo de otra manera muy bien Oscar hay tanto para hablar tenemos temas para ir un montón para repasar pero bueno seguramente vamos a renovar la invitación claro tenemos hasta octubre ahora para contar estas cosas tiene la segunda etapa una segunda etapa una segunda campaña que vamos a hacer lo mismo que hicimos hasta ahora contar estas cosas y trabajar en estos instrumentos quiero reconocer y agradecer a la gente que trabaja porque esto es fruto de un montón de profesionales que forman equipos por temas y que están trabajando abocados a diseñar los instrumentos muchas gracias por venir muchas gracias por la invitación gracias por ver el video